Música Ya El Vario Anónimo En el 2020 Uy, de secú, de secú Yo transmito todo lo que siento, el tiempo se pasa, se lo lleva al punto Yo sigo tranquilo con todos los míos, el día que muera de cualquier manera Yo muero contento de mi pasado, jamás yo me olvido, futuro no tengo Yo sigo tranquilo probando la merca, dispensa en la mente, se llena el vacío que llevo por ten La roja me dijo que el día de mañana lo malo y lo bueno me puede llegar Le dije tranquila, con calma la fama, no busco lavado dinero No podemos crear, pases a que todo el momento tal vez me puede llegar Ahora me basta tener a mi madre, regresarla a sacar a pasear Donde quiso me hace pensar, se te lo impreciso hasta el peor Temo, no encuentro lindo todo el paraíso, en los sueños me siento frustrado La calma no busco, me siento alterado, el día que llegue mi día se iban a tirar Que sea con peso pesado, las promesas se cumplen hermano Difacia como ellos prendí a su garro, corriendo de la foca impura Mirando siempre para todos los lados, ahora genero otro tipo de impacto Hubo contacto, cambiamos de acto, el cuete lo ocupo como un artefacto Mientras tu nena quiere mi contacto, muere traicionado El que vive, siempre confiado, hijo de puta me ves tranquilito Pero a la neta vivo desconfiado, mujeres que tengo en mi cama Yo sigo con una, las otras me llaman, jugamos siempre a la botella Un vino bajo las estrellas, lo malo es lo que no siempre me acompaña El cerro lo pienso, por mi madre yo tengo progreso Las palabras también los consejo, hoy tranquilo me llegan los besos La vida divide caminos, pero lo profundo lo malo converso La vida me trajo lo mal, pero lo bueno yo sigo el proceso Hoy me mantengo como niña muy bella, en los vaciles con ron y botellas Calladita con mente de diabla, pero me hace todo lo que sea Hoy me escriben morritas menores y veteranas de fucking 40 Cambié el fucking amor por facturar en el punto de venta Furioso y me y adelante, en los casinos como traficante Brindamos siempre por ella, mientras nosotros seguimos adelante La muerte algún día me llega, mientras yo sigo siempre elegante Ese día jamás yo lo olvido, ni siquiera quiero recordarme Yeah, yeah, fucking bitch ¡Suscríbete al canal!